Con el permiso de Nayel Internacional Quiero brindarte mi amistad Y quiero que seas mi engreída Rosita Rosita Díaz ¿Sabes por qué? Me encanta tu voz Tu nobleza Tu belleza Tu amistad Te encontré Borracho otra vez Te encontré Comería otra vez Te encontré Borracho otra vez Te encontré Borracho otra vez Borracho otra vez Tu me negaste Me humillaste Chorrito Me despreciaste Decepcionada Así canto mis canciones Con amor tu sentimiento Que me iba Para todos mis paisanos De Puro Arriba Arriba unicante Tierra querida Me voy de aquí Me voy de aquí No me voy de aquí Nunca volveré Nunca volveré Te quedarás Con esa cualquiera Con esa cualquiera Tú eres falso Como la moneda Como la moneda Yo te lo juro Nunca 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 serás feliz Nunca nunca serás feliz ¡Hasta arriba chicas! Para los hombres mentirosos Para los hombres mentirosos Traicioneros Como burla Como burla Como burla Y yo ¿Qué puedo decir? Tú cállate Porque eres peor ¡Sigan bailando! 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 ¡El saludo y el homenaje al combativo pueblo de Tacna! ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Oye Rosita! ¡Una vueltecita mamacita! ¡Gracias!